... Buenas, soy Ricardo Casas, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y voy a hablar un poco lo que estamos haciendo, la aplicación de la impresión 3D, concretamente a educación. Aunque yo estoy en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, quiero insistir en que esto no se ciñe solamente a la ciencia, aunque voy a hablar un poquito más de eso, ¿no? En primer lugar, muy brevemente, quería, lo tenéis en la presentación que estará disponible para todo el mundo, quería indicar que ya hay bastantes estudios que indican que el proceso de creación, modelado, todo lo que es el diseño, luego la impresión, está teniendo un impacto bastante positivo en la docencia. Los estudios que hay indican, por ejemplo, que tanto que se habla ahora de la formación, la educación por competencias, ¿no? No he oído hablar de las competencias. Pues, ¿cómo efectivamente se desarrollan? Hay un artículo bastante interesante, el tercero, que pongo ahí, donde se estudia cómo se desarrolla la competencia STEM, que ahora con la LOMCE, matemática, ciencia en general, me gusta más el nombre inglés porque es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo abarca todo, ¿no? Hay estudios que ya concluyen que efectivamente se desarrollan este tipo de competencias en el alumnado. También tiene su base psicológica. Se sabe que cuando aprendemos, por ejemplo, todos hemos estudiado con libros de texto, todas las imágenes son planas, son bidimensionales, tenemos estímulos visuales. Cuando se integran los estímulos visuales con los táctiles, van por distintos circuitos cerebrales que al integrarse en el cerebro dan una percepción multimodal del objeto y además se desarrollan distintas inteligencias, ahora que se habla también mucho de la inteligencia múltiple. Bien, las limitaciones que hay ahora mismo a la hora de aplicar la impresión 3D al aula. Pues limitaciones hay muchas. En primer lugar, coste de la impresora. Es difícil meterse en este mundo. Los profesores muchas veces no tienen tiempo. Antes lo comentaba con un compañero. Incluso les asusta meterse en este mundo. Hay que aprender, hay que tirar mucho plástico para conseguir sacar una pieza que esté bien. Al principio se estropea la impresora y va uno corriendo a Createc a que te miren a ver qué es lo que le pasa y al final es solamente que se había atascado el cabezal. Cosas así. Entonces, asusta bastante. Entonces, el Horizon Report, uno de los informes sobre educación a nivel mundial más importante, le dan un plazo de adopción de dos a tres años, aunque hay otros informes un poco más pesimistas que dan cinco años. Yo incluso preveo aquí para España quizás hasta más. Perdón. Entonces, ahí hay alguna referencia sobre las limitaciones, los problemas que ven los profesores. De hecho, en mi departamento y en toda la facultad de ciencia de la educación yo soy el único que se dedica a esto, pero no es por nada. Es que entre que tenemos que publicar, tenemos que dar clases, tenemos que publicar, tenemos que conseguir la acreditación y tenemos que publicar e ir a congreso y publicar, pues no hay tiempo. Entonces, pues bueno, poquito a poco se va extendiendo. Otra limitación es que hay poco software que pueda manejar los niños para diseñar y a partir de ahí poder crearse las piezas, aunque a mí me gusta mucho la iniciativa, este es el programa Tinkercat, no sé si alguno lo conocéis, lo pueden manejar los niños, mi hijo sabe manejarlo con seis años, ya se diseñan sus cosas. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Y bueno, se quiere como todo un poquito de aprendizaje. La ventaja, no saca un modelo que mira qué chulo la foto, no, es que luego te lo imprime. Y bueno, también estoy viendo que no se ve muy bien el que no pueda ponerse a diseñar, porque no tiene tiempo y tiene su dificultad, pues hay una cantidad de repositorios donde se puede descargar, pues yo creo que ya cientos de miles de modelos de todo tipo. Este es uno de los que a mí más me gustan, Cingiverse, que tiene modelos de todo. Por ejemplo, yo tengo algunos cráneos de distintos australopithecus y es una red social, igual que uno puede poner me gusta, ¿no?, el like de Facebook y todo esto, pues puedes poner, es que no se ve, pero bueno, ya si queréis podéis mirar la presentación, lo he hecho, igual que el like, pues mail, lo he hecho. Y entonces, claro, si uno hace un diseño, lo pone y luego tiene dos mil personas que lo han hecho, pues eso gusta, ¿no? Luego está GRAVCAD, que está más orientado a ingeniería. La institución es misoniana, el museo es misoniano tiene un montón de cosas escaneadas, ya hay museos que se dedican a escanear lo que tienen y lo ponen a disposición de todo el mundo. Son gratuitos, tengo un… tendré que tener tiempo para imprimir un esqueleto de un mamut entero, que lo sacaré por parte. Morphosur es genial porque aquí los antropólogos cuando encuentran un cráneo o resto de algún homínido, lo escanean y lo ponen. Entonces, hay otro antropólogo de otro sitio del mundo, lo imprime y lo puede estudiar. No hace falta irse hasta Sudáfrica para ir allí al museo, que te lo saquen sin que tucas ni lo tocas porque se rompe. No, no, ya lo puedes imprimir y lo puedes estudiar. African Fossils también y Digital Morphology. Son distintos repositorios que hay. Sketchfab. Aquí hay personas que se dedican también a escanear obras de arte. Son estatuas, restos arqueológicos de todo tipo. Bien, nosotros estamos haciendo los primeros experimentos, igual que los biólogos hacen experimentos con ratones, nosotros lo hacemos con alumnos, ¿no? No hay que diseccionarlos ni nada, pero le hacemos cosillas, le hacemos pruebas. Podemos diseñar una actividad que consiste en enseñarle a los futuros maestros, como tienen que aprender un poquito de genética, pues venga, vamos a enseñárselo utilizando piezas que están disponibles en Zingiverse. Y para eso queremos repasar, en primer lugar, los mecanismos de replicación y transcripción de la información genética. Hacen una práctica de laboratorio y luego les proponemos lo siguiente, basándonos en la serie esta que parece que es bastante famosa, yo es que no tengo tiempo para ver la tele, pero me han dicho que es muy famosa, de Strain, de unos medios zombies que están contaminados por unas larvas y unas cosas que generan unas proteínas. Pues ellos son los científicos que tienen que sacar ese código, ¿no? A partir de ahí, extraen la secuencia de las proteínas. El jueguecillo, entonces, el proceso es que tiene varios pasos, tiene el ADN y el ARN mensajero, luego con el ARN transferente se ensambla la proteína. Lo hicieron con lápiz y papel y después le dijimos, vale, muy bien, habéis tenido bastante éxito, pero hay una mutación, así que tenéis que volver a hacer lo mismo, pero con la secuencia mutada. Y lo hicieron con piezas, esta la imprimí yo, un trozo de una secuencia de ADN. Bien, le hicimos varias preguntas. ¿Cómo calificaría la facilidad para imaginar procesos complejos de este tipo? Antes y después, bueno, una cosa es lo que ellos han aprendido y otra cosa es su autopercepción. Por lo menos su autopercepción ha aumentado bestialmente. Y dentro de las dos actividades, lápiz y papel o con las piezas, ¿cuál prefieres? Tú como docente, no como alumno, como docente. Y bueno, más del 80% prefiere el uso de las piezas. Y esto es solo un pequeño ejemplo, no teníamos mucho tiempo y lo hicimos rápido. Estamos diseñando también algunas actividades, yo dirijo algunos trabajos de fin de máster, del máster de secundaria, el antiguo CAP, y estamos desarrollando bastantes actividades utilizando las piezas 3D. Algunas en el practicum lo hemos llevado al aula en la ESO. Y los chavales, encantados. Aquí hay fotos de una clase de los niños manipulando esto. Igual la evolución, el trilobite, el cangrejo de herradura y la cochinilla de la humedad. Para el estudio de la evolución también tengo algunos australopitecos en mi ordenador que cuando tenga tiempo los imprimiré. La estructura del ADN. Estos son también fósiles. Hay una cantidad de fósiles tremendos. Y esto lo he hecho yo, estoy haciendo un pool de Andalucía. Y esto ya sí es más maker. Con los ficheros del Instituto Geográfico Nacional, ficheros raster, me los descargo. Con algunas herramientas saco el modelo tridimensional y después lo imprimo. Y esto es Granada, por ejemplo, en tres dimensiones, que yo sé que lo hay por ahí. Y cuestan su dinero. Bueno, pues esto no me ha costado nada. Y además estoy haciéndolo en forma de puzzle para que vayan encajando las provincias. Esto lo pueden hacer los niños también para que aprendan geografía. Por ejemplo, esto son solo algunas de las cosas que estoy haciendo. Si alguien quiere algo ampliar sobre este tema, puede preguntarme lo que desee. En cualquier momento estoy a disposición de todo el mundo. Muchas gracias.